Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a la Euroliga en Canal Plus Deporte 2. Hoy estamos en Atenas, en Grecia. Ahora, antes de que comience el partido, hay la presentación de Dejan Bodiroga. Dejan Bodiroga. Y eso que estamos en el Sporting Arena, no en el OACA, en la cancha donde suele actuar habitualmente el Panacina y Cos. Aquí solo hay 2.000 espectadores. Si hubiéramos estado en su cancha habitual, la OACI hubiera sido aún más estruendosa. Ahí tienen la plantilla del FC Barcelona. Un FC Barcelona que recuerden la función de Pesic, como son Gregor Fusca, con problemas en una pierna. Y Roger Grimao recuperándose de la operación uno de sus pies. Unas bajas que serán muy importantes para este partido. Como la propia plantilla y el propio Pesic han reconocido, no puede mantener la misma intensidad que mantenía al principio de temporada. Esos arreones finales en el último cuarto que solían demoler a cualquier equipo que estuviera frente al FC Barcelona. Fíjate, bueno, pues esto puede ser parte del homenaje. Vuelve con nosotros, vuelve a casa. Y aparte, recientemente hizo unas manifestaciones Bodiroga diciendo que a él le gustaría retirarse en este equipo. Ya se ha empezado a hablar de la posibilidad de que el año que viene Bodiroga vuelva a Grecia. Pero bueno, de momento tiene un contrato más. Y ahí lo pone, ¿no? Tú eres uno de nosotros, vuelve a casa. Vaya homenaje de la afición griega. Te lo sorprende, ¿verdad? Sobre todo viniendo de una afición como la griega, que suele ser rencorosa. Exactamente. La verdad. Sí, sí. Bueno, pues quizás el paso de Bodiroga ha dejado tan buen recuerdo que ha roto incluso las reglas habituales de toda la afición griega, ¿no? Porque lo habitual suele ser, bueno, pues un jugador que se va a recordarle siempre, bueno, te has ido, nos has dejado, etcétera, etcétera. Y aquí ha sido al revés, hay que recordar que Bodiroga pues ha dado pues quizás los mejores momentos de la historia de este equipo, ¿no? Sí. Pues ganando dos Euroleigas, etcétera, etcétera, varias ligas griegas. Y por otro lado también es normal, ¿no? Que tengan el sensacional recuerdo que nos están demostrando que tienen. Eso lo ha confirmado su técnico, Cerco Bradovich, que también forma parte de esta historia que comparten Fútbol Club Barcelona y Panacinaikos, porque también se habló de que en lugar de Pesic podía haber llegado Obradovich al Barcelona. Sí. Así que hoy un partido con muchas confluencias en ambiente lúdico y el homenaje anunciado a Dejan Bodiroga. Pues curioso acto, ¿no? Homenajear a la estrella del conjunto rival dos minutos antes de que comience un partido tan decisivo como este. Efectivamente, sí, sí. Y sobre todo lo que decíamos hace un minuto, viniendo de una afición como la griega, ¿no? Tan beligerante, por decirlo de alguna manera. Yo creo que esto engrandece todavía más la figura de Dejan Bodiroga, ¿no? Por supuesto. Es un hombre con su calidad baloncestística y seguro que también fuera de la cancha ha sido capaz de girar un poco, ¿no? Tornar. Habla muy bien de este sensacional jugador. Espectacular la bandera que ha desplegado ahí en uno de los laterales de este Sporting Arena, la afición del Panacina y Kos. Se le ve mínimamente emocionado de Dejan Bodiroga porque sabe que lo que tiene por delante no es disfrutar de este homenaje, sino todo lo que tiene. Griego no se fía, no se fía realmente de sus aficionados. Y ha decidido que no se jueguen los partidos en esa cancha. Pues acaso están acabando de hacer las obras de remodelación. Diremos cuáles. Aquí tenemos el de el conjunto Griego, Albertis, Lakovic, Middleton, Char Charis y McDonnell. 12, Constantino, Char Charis, Ileski, Femmery, Bodiroga, De la Fuente y Vareyao. Desde mi punto de vista, espectacular para seguir jugando. También Rodrigo de la Fuente tiene algún problema aparte en el... 2.000 espectadores esperando en directo saber la conclusión de este partido. La primera posición va a ser para el FC Barcelona. Albertis, defendido por Bodiroga, trata de irse por la izquierda, votando, sale Vareyao a la ayuda. Se acaba la posesión del conjunto Griego. Ahí salta como puede Char Charis y llega la primera canasta del partido. 2-0 para el Panacinaikos. Han ganado dos equipos en toda la Euroliga, en todo lo que hemos llegado de Euroliga. Y han sido Natinaikos en zona. Desde la primera defensa, quizás sabe que por ahí puede tener problemas el FC Barcelona. No tener un tirador demasiado claro, ¿no? ¡Qué suerte, Rodrigo de la Fuente! Pues 3-2 para el Barcelona, gracias a esa canasta afortunada prácticamente sobre la bocina de la posesión de Rodrigo de la Fuente. Ariel Bartona, este sí que tira bien, totalmente solo. No desaprovechó la oportunidad de Copa de Europa, Euroliga de baloncesto. 96 en París frente al Barcelona. Tienen mucha historia conjunta, mucha historia común estos dos equipos. Cuando ha llegado la canasta de Dejan Bodiroga con la mano izquierda, como fijos para Tel Aviv. Efectivamente, sí, sí. Así que como te digo. Con la izquierda, dos turnos frente a frente, los bases de ambos equipos. La pelota para Char Charis en el triple totalmente. Solo vaya despiste. Albertis en el rebote ofensivo. Consigue la canasta y creo que lo han perdonado la personal a Femmerlin. Y Albertis. Cris hacia afuera, la defensa de Albertis. A bote al bote, está de levantarse. Ese fue a Anderson Varelao. Fantástica ahora la aparición del brasileño para conseguir sus primeros dos pulgas. Bueno, pues está bien, ¿no? Yo la chacariento a derecha la pelota para Char Charis. De costa a costa llega el tapón de Patrick Femmerlin. Ahora el contragolpe corresponde al conjunto español. Que bien marcó los pasos Rodrigo. Además, y si se acerca demasiado, pues se le puede ir como en esta ocasión. Uf, lo ha entrado por el centro totalmente solo Char Charis. 9 a 12. Llegando sus porcentajes que eran malísimos. El resto del dato llevaba 3 de 10. El conjunto griego en tiros de Cadoca se aburre un poquito de falta de concentración. Momentánea de la posición que ha cogido Dueñas. Ha sido la tercera pérdida de balón del conjunto Blaugrana. Que ha comenzado mal después del tiempo muerto. El juego del Barcelona ya era vuelto a tomar iniciativa en el partido. Llega la canasta de Lakovic. Que no provenían de una jugada elaborada. Sino prácticamente de uno contra uno sin mucha oposición. Desde el 7 a 12. Estamos en los últimos 45 segundos. Este primer cuarto ha quedado tendido en el suelo Juan Carlos Navarro. Totalmente solo Ariel McDonald. De perder, meto a mano Darryl Middleton. Solo Navarro para el triple. Se vacía adentro. La bomba de Juan Carlos Navarro acaba adentro. Vamos a salir de dudas. No digamos nada más. Lo que acaba de hacer Juan Carlos Navarro. Vamos a ver si le dan validez a esa canasta. Canasta se acaba de sacar Juan Carlos Navarro. En Dinamarca debe ser la gran estrella. Llegó con una cláusula en el contacto. Que si le quería la NBA. Que él se tenía que ir a la NBA. Eso es lo que exigía. Cuando jugada. Defendido por Kalaiti. Se le quita de encima. Se cae el jugador griego. Ilietski sigue. Se frena el lanzamiento con la izquierda. Adentro. Qué bien. Dreyler atrás para Roberto Dueñas. Solo en el triple está Juan Carlos Navarro. Fantástico. El balón para Hatsi Breta. Se va hacia adentro. El balón que se queda ahí en el aro. Y acaba entrando dentro. Bodiroga con Navarro nuevamente en el triple. En la misma posición que el señor anterior. Dentro. Zinovic. Para Lakovic. Zinovic al que veo pasadísimo de revoluciones. El balón para Batiste. Parecía que venía de fuera del campo. Unidense. Al menos con pasaporte. Ya que cuando no está nacionalizado esloveno. Zara y el esloveno. Albertis. Gran defensa del Barcelona. En esta ocasión de Dejan Bodiroga. Hatsi va a notar el rebote en ataque para el Panacinaikos. Albertis. Otro intento triple. Acaba adentro. Claro. Tantos intentos. Aún no tenía que entrar. Empezó bien la defensa. Busca el bloqueo de Batiste. Se va bien. El esloveno en lanzamiento triple. Dentro. Este es el del nuevo Mesto. Este. Los más fríos de todo el partido. Estos que estamos viendo ahora después del tiempo muerto solicitado por Pesic. Que no entre. Entró el lanzamiento de Michael Batiste. El balón que metió dentro al Albertis. Los dos que intentó nada más comenzar este segundo cuarto. Bueno pues este no. Qué lástima. Ojalá hubiera entrado. Yo creo que era el minuto 5 de este segundo cuarto. En los últimos minutos tres más. 37-40. Muchísima notación para un partido que... Son 12 puntos. En 14 con esta última ganasta. Ilewski quería buscar la asistencia para Roberto Dueñas. Que él metió la mano ahora a Fraguiscos. Albertis. Sale a Lil MacDonald. Es un 4 para 2. La asistencia para Batiste. Y otra más. Otra más. Un punto arriba del Panacinaikos. Qué bien está acabando este cuarto para el conjunto griego. 41-40. Hace minuto y medio decía yo que acabara de una vez. Tiene que ser mucho más rápido. No puedes bajar. Fíjate. Veamos allá al final de la imagen. Como bajado pues casi trotando. Hay que bajar. Está nuevamente Ilewski jugando con Bodiroga. Se levanta desde la bombilla. El lanzamiento dentro. McDonald. Se va por la izquierda. Saca atrás para Alberti. Solo está Batiste en el lanzamiento. Es de 6 metros. Este es Portinarena donde solo caben 2.000 espectadores. Triple. El lanzamiento de Ilewski dentro. Fantástico. Era el triple del Macedonio. Fantástico y necesario. Ya es la segunda acción necesaria de Ilewski. Sí. Navarro para el triple. Solo Ilewski. Totalmente solo el Macedonio. Dentro el triple. Juan Carlos Navarro para Blado Ilewski. Se va Navarro. El lanzamiento. Bueno. Vaya. Yo creo que viene provocada por ese cierto defensivo. Por ahí lo que ha hecho Albertis. Agarrando ahí a Bodiroga después de que cayera en el salto para buscar ahí. Puede seguir en velocidad. Ilewski se va hacia adentro. Se frena nuevamente. El triple de Navarro. Dentro Juan Carlos Navarro para enmarcar. Y ahora está haciendo exactamente lo mismo. Tercer cuarto y el Barcelona vence por 11. Solo Varellano en el triple. Tiene que entrar dentro Anderson Varellano. Fantástica la manera de terminar este tercer cuarto porque el Barcelona vence por 14. Nunca había tenido tanta ventaja en el marcador. Le ha metido ya 65 puntos al Paratinaikosens. Para Tarsaris. Este es Lakovic. Dentro el lanzamiento triple de Jack Lakovic. De Jan Bodiroga. Seis segundos en el reloj de posesión. Saca para Anderson Varellano. Solo que buena muñeca. Quedaban 11 segundos de posesión todavía. Ese tiro de Rodrigo ha sido algo precipitado. Hay que tener un poco más de paciencia. Ariel McDonald para Daryl Middleton. Punteo ese lanzamiento para Daryl Femmerlin. De Jan Bodiroga. Colocando la pelota el serbio. Encuentra un hueco entre los dos jugadores. Que bien se buscó el hueco. Como la fuga de Alcatraz. Se fue ahí entre los dos donde parecía que no había hueco. Conjunto de Pesic. Esto ya tiene muy buena pinta Íñigo. De respiro y ha vuelto rápidamente a cancha. El reverso. Bueno, la frivolidad de Juan Carlos Navarro. Desde la bombilla. El lanzamiento de Patrick. Hasta ahora entre las dos fases lleva ocho victorias, ocho derrotas. Se ha llevado un golpe barellado. Se ha llevado el FC Barcelona. No sé si al final le han sustituido Anderson barellado. Ahí con la mano izquierda. Sí, le da la cara. Le da el rostro al... Patrick Femmerlin que no ha estado nada fino. Daryl Middleton. El lanzamiento dentro de Middleton. Mucha manera de tirar tan característica. Bueno, recupera la pelota Middleton. Que no pierda el norte el conjunto blaugrana. Que tiene el partido muy bien. 62-74. Me había sumado ahí el segundo turno anotado por Patrick Femmerlin. Ese campo atrás no señalado. Yo creo que viene más de parte de Jack Alakovich que del colegiado. La penetración de Ariel Maddona. No es mal que no. El trozo. Atenas a jugar con el equipo que ya estuvo. Alcina Icos que se puede acercar a 10. Rodrigo. Continúa Bodiroga. Se frena. Va por la izquierda. Juan Carlos Navarro en el triple. Tiene que entrar. Tiene que entrar. Y entró. Fantástico. Segundos en el no de posesión. Vamos a ver. Con qué nos deleita de Jan Bodiroga. Se va por la derecha. Se frena. Saltito atrás. Falta. Falta. Bodiroga que lleva creo que son solo dos puntos. El contragolpe pero se va a frenar. Se frena. Con toda la inteligencia del mundo. Juan Carlos Navarro. Amagando la penetración. Pues hay que dar la enhorabuena al FC Barcelona. Por la excelente segunda parte que ha realizado. Y la gran victoria que va a sacar. Uno de los equipos más potentes del baloncesto europeo. El Panathina Icos. Que dirige Celco. Bradovich. Sí. Gran encuentro. Sobre todo gran segunda parte. Del FC Barcelona. Porque en ese tercer cuarto en ocho minutos prácticamente. Decía un poquito más las pérdidas del balón. Aunque al final se le iba a 14. No sé si había alguna más desde entonces. Que es la última vez que nos ofrecieron el rótulo. Jugando con más cabeza. En definitiva. Un encuentro de este Barcelona. Que es el Barcelona que yo creo que todos esperamos ver en el Bolligan. La segunda en esta segunda fase. Sin faltas partidas. Uy. Se ha llevado. Sin palabras, ¿no? Sin comentarios. Pero todo ya cobra mejor color, ¿no? Después de la derrota en casa teníamos todos el miedo metido en el cuerpo. No nos... Hablábamos antes del partido y los dos veíamos muy complicada la victoria del Barcelona aquí. Muy difícil. Ya lo hemos dicho que tan solo dos de los mejores equipos ahora mismo en Europa han ganado aquí. Victoria para el Barcelona que nos coge yo creo que un importante respiro en esta competición. Vamos a ver qué hace la Benetton. No confiar en que, bueno, que no haga un buen partido hoy y a esperar y no puedes bajar la marcha aquí. Ahora ya hay que ganarlo todo, ¿no? Así que la gran victoria del FC Barcelona. La gran defensa. Yo creo que ha sido Neu para enmarcar, pero casi, la defensa del Barcelona en la segunda parte. Sobre todo en esos ocho primeros minutos. Dos, nueve, diez del tercer cuarto, bueno, diez, todo el tercer cuarto. Y los porcentajes de acierto, ¿no? Que también han sido espectaculares. Y un Navarro, pues que seguramente se acordará también de este partido por lo difícil que es ganar aquí. Pues Bodiroga ha aclamado por la que fue su afición durante cuatro temporadas. La afición que quiere que vuelva a jugar en Atenas. El Barcelona ha conseguido una excelente victoria por 66-84 en la cancha del Panathinaikos. Y se droga con dos victorias y una derrota, encabezando la gratificación del grupo F. Por esta parte ha sido todo. Un saludo y hasta una nueva cita con el baloncesto, con el mejor baloncesto en Canal Plus Deporte. Hasta entonces. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para jugar para este club y para los jugadores como este. Sí, entiendo. Dejan ser honesto con ustedes. Sí, entiendo. La respuesta es que estamos en competición. No puedo decir nada, es correcto. Estoy pensando en mi club para hacer mi mejor, para dar mi mejor a Barcelona. Estamos en competición, en Euroleague, en ACB League. Puedo decir que tengo un contrato con Barcelona y estoy pensando en Barcelona. Después, veremos lo que suceda.